Bueno, yo te decía que en las sesiones previas, hemos utilizado este tipo de vigas que les llamamos simplemente apoyadas, unas que están simplemente apoyadas sobre ya sea unas columnas o unos muros, y bueno, usualmente las simbolizamos así. Ese tipo de vigas son isostáticas, isostáticas. En cambio, la que vamos a empezar a realizar el día de hoy va a ser una viga hiperestática. Y va a ser esta diferencia de hiperestáticas e isostáticas. Iso significa igual, igual, pongamos más adelante, vas a utilizar mucho una palabrita que se llama isotrópico, significa igual propiedades en todas las direcciones. En cambio, pongamos, yo creo que todos ustedes han ido alguna vez a un hipermercado, ¿no? O seguramente han escuchado el término de que alguien tiene hiper, hipertensión. Probablemente, esperemos que no, ojalá y no, pero probablemente tu abuelita o algún tío abuelo, tal vez alguien lejano, tiene hipertensión. Hiper significa más allá, ¿no? O por arriba de, digamos que esta viga hiperestática está por arriba de lo que puedo resolver con mi materia de estática o con mis ecuaciones de la estática. En cambio, las isostáticas tienen un igual número de ecuaciones de la estática que reacciones. Mira, si aquí yo le pongo sus reacciones a esta viga, aunque sea de color verde, no, no, vamos a irnos al colorcito donde luego se lo ponemos, ¿no? Fíjate, esta viga tendría una reacción AY, también tendría una reacción BY, y también tendría una reacción aquí en este apoyo, una reacción BX por el tipo de apoyo que es fijo. En cambio, la hiperestática tiene seis, la isostática, su nombre de ISO viene de que tengo tres reacciones o tres incógnitas, tres restricciones, y eso es igual a las tres ecuaciones de equilibrio. Tres ecuaciones de equilibrio, ¿no? Bueno, tal vez alguien dirá, ¿por qué la Q? Bueno, tres ecuaciones de equilibrio. Ok, tres igual a tres, entonces lo podemos resolver con las ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de momentos en cualquier punto igual a cero. Bueno, la hiperestática no, la hiperestática resulta que tiene seis reacciones, mira, AY, BY, reacción en X en A, reacción en X en B, y aparte tiene momento de empotre, momento de empotre en A, y también tiene un momento de empotre en B. Entonces, ahora resulta que tengo seis reacciones y evidentemente que es mayor que las tres ecuaciones de equilibrio. No lo podré resolver solamente con mis conocimientos de estática. Para eso hemos venido en nuestro curso, pues hablando de otras cosas, ¿no? Más allá de las cosas de estática, sino le hemos agregado inercia, propiedades elásticas del material, deformaciones, y todo eso que hemos aprendido nos va a permitir resolver esta vía. Ahora, pongamos, alguien dirá, oiga profesor, pero pues es que yo lo que he visto, honestamente, la verdad, la verdad, la verdad, lo que yo he visto a lo largo del curso es de que la reacción BX nunca la usamos. Y no la usamos porque no tenemos fuerzas horizontales, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas. Entonces, si nos dejamos llegar por esa idea, probablemente alguien diga, oiga, pues aquí también la BX y la AX no la vamos a usar, y entonces nuestro problema se reduce, ¿no? Es decir, si no hay, si no, si no hay fuerzas en X, pues entonces AX y BX son igual a cero, y alguien podría decir, ah, pues ya, ya, y le vamos ganando, ¿no? Entonces, no nos quedarían, fíjate, te la selecciono para que sean más francas o más visibles, una reacción, dos reacciones, tres reacciones, cuatro reacciones. Ok, pues alguien diría, pues tenemos cuatro reacciones, ya casi la armamos, ¿no? Ya casi la armamos con tres ecuaciones de equilibrio, pero ojo, al aplicar esta, pues significa que la sumatoria de fuerzas en X ya la estamos usando. Entonces, pues resulta que nos vuelve a quedar el mismo problema, porque ahora nada más tendríamos dos ecuaciones de equilibrio, y esas dos ecuaciones de equilibrio serían sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos igual a cero. Y otra vuelta, tengo el mismo problema, tengo más incógnitas que ecuaciones de equilibrio. Para eso, pues es de que nosotros vamos a aplicar lo que ya aprendimos en clases anteriores, y una de las cosas que aprendimos, alguna de ellas, fue el principio de superposición. Y ese principio de superposición me decía, un problema difícil, un problema difícil como el que, pues, no quiero decir que vamos a realizar un problema difícil desde hoy, porque en realidad estaba bastante sencillo, pero un problema como podría ser una viga hiperestática con una carga puntual, y que evidentemente que tiene una reacción A, una reacción B, un momento de empotre, solo voy a poner una reacción A, una reacción B, un momento de empotre en A, y un momento de empotre en B. Bueno, esta viga difícil la podemos resolver gracias al principio de superposición, dividiéndola en vigas más sencillas, en vigas más sencillas. Ah, mira, entonces resulta que yo puedo dibujar una viga, empotrada solamente del lado izquierdo, y colocarle la carga puntual P. Y puedo resolver otra viga que también está empotrada del lado izquierdo. Y tú me vas a decir, bueno, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda? El apoyo en B, ¿no? El apoyo en B. Y ese apoyo en B resulta que tiene una fuerza hacia arriba, que se va a llamar BY. Entonces, aquí la voy a dividir y voy a generar otra viga que tenga esta fuerza hacia arriba, que se llame BY. Y el momento de empotre en B, la voy a llamar ahorita B, momento B. Bueno, pues se lo voy a aplicar a la tercera viga. Le voy a poner una tercera viga que solamente tenga como fuerza actuante o como acción, como acción sobre la viga a este momento de empotre en B. Entonces, fíjate, el problema difícil lo vamos a dividir y a resolver sumando tres vigas sencillas. Estas tres vigas sencillas son mucho más fáciles de entender. Acra y alguien me va a decir, oiga, ¿y los apoyos A y B? Ah, no, esos siguen estando en cada una de las tres. Nada más que la suma de estas tres me van a dar lo que sería esta reacción AY y este momento de empotre en A. La suma de estas tres, como voy a sumar esos tres efectos, pues voy a tener una reacción A1, una reacción A2 y una reacción A3. Y gracias al principio de superposición, yo podría decir que la reacción AY va a ser la suma de A1 más A2 más A3, con lo que valga, ¿no? Con lo que valga. Bueno, ahora, este principio de superposición me parece que lo platicamos en las últimas sesiones. De hecho, ya lo habíamos platicado tal vez antes, pero con más énfasis en las últimas sesiones. Y ya te decía, un problema difícil va a ser igual a la suma de tres problemas sencillos. En este caso, ¿no? En realidad, el principio de superposición lo podemos aplicar para muchas más vigas. Bueno, ahora, para nuestro ejemplo del día de hoy, pues yo te pediría, te pediría, si tú me lo permites, que me dijeras más o menos para ti cuánto quieres que valga el día de hoy, la longitud de esta viga, de ejemplo, esta, nuestra primer viga hiperestática. ¿Cuánto le ponemos de longitud nosotros el día de hoy? ¿6.80? Bueno, vamos a ponerle 6.80. Bueno, en total, largo, ya nos dijo el compañero, 6.80. De esos 6.80, pues más o menos estas distancias tal vez serán, no sé si ustedes me den esa oportunidad, tal vez como 2 y 4.80 o 4 y 2.80, no sé, ¿qué hay en distancias parciales le quieren manejar ahí? Sí, está bien, 4 y 2.80. 4 más 2.8, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos una carga puntual. Esa carga puntual, este, no sé, ¿ustedes qué le quieran poner? Este, a ver, díganme, 5 toneladas, 6 toneladas, 5 toneladas, no sé, 4 toneladas, 3, 5 toneladas. 5 toneladas. Ok, vamos a ponernos ahí. 5 toneladas. De repente puede ser que alguien diga, oye, ¿y de dónde salen 5 toneladas? ¿No? Ay, este, como que se están imaginando ese problema de la nada. ¿Qué podría pesar 5 toneladas? Bueno, sí, hay algunos elementos que llegan a pesar 5 toneladas. Más o menos, para que hagamos una idea rápida, podría ser el peso de 5 autos. Pero si yo te muestro por acá una grúa, grúa viajera, mira, inclusive hay hasta de 5 o de 10 toneladas, específicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos muestra, Google, alguna imagen de las grúas viajeras. Mira, ahí está una grúa viajera. Si te das cuenta, es una viga, bueno, evidentemente que tendrá otra longitud, y que es capaz de cargar algunas piezas dentro de alguna bodega o dentro de algún taller. Esta grúa viajera tiene la capacidad de mover la carga hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, evidentemente que, pues ya cuando se trata de una grúa viajera, hay que tomar en cuenta otras consideraciones. Pero esta imagen yo creo que nos permite imaginarnos nuestro problema. A ver, déjame buscar otra más. Mira, esta nos permite imaginarnos el problema, ¿no? ¿Qué es lo que vas a levantar con esa maquinaria? Esta es la esencia de una grúa viajera, digamos que está montada sobre unos rieles y se puede desplazar a la izquierda y a la derecha. Hay algunos elementos, pues, que son muy pesados, ¿no? Y ya está. Y efectivamente está bajando en un solo puntito, en un solo sitio. Yo creo que esta imagen es la que más nos acopala de ahí a nuestro problema. En un punto está bajando una cierta carga. Bueno. Ahora, ya tenemos ahí nuestro problema. Y resulta que queremos saber sus reacciones. Fíjense, eso es interesante. El día de hoy solamente vamos a calcular las reacciones. No vamos a determinar la flecha de todo el problema, porque no nos va a dar tiempo. Pero para la siguiente clase ya le terminamos su reacción, su flecha también. Bueno. Pues yo te decía que aplicando el principio de superposición lo podemos dividir. Y eso significa que para las vigas sencillas podemos ir obteniendo nuestro diagrama de fuerza, fuerza cortante. Ese diagrama de fuerza cortante, pues, siempre empezamos en cero. Y al final también terminamos en cero, ¿no? Ahí está nuestra línea de eje. Ahora, este diagrama en específico, ah, aquí se me está olvidando algo, esta carga y sigo desde 5 toneladas. Este diagrama en específico, pues yo creo que es muy fácil de determinar la reacción A1, la que va hacia arriba, ¿no? Si tengo una fuerza de 5 hacia abajo, pues entonces también debe de existir 5 hacia arriba. Entonces empezamos con ese valor de 5 toneladas. Luego no hay nada que agregar ni que restar. Y entonces por eso va a permanecer constante. permanecer constante en ese valor de 5 toneladas. Y esas 5 toneladas las llevamos hasta que nos encontramos la carga. Ahí estamos encontrando un diagrama de fuerza cortante positiva. Porque está por arriba de mi valor de cero. Y cuando llega esa fuerza cortante puntual de 5 toneladas, pues se produce ese descenso de más 5 toneladas hasta cero. Después, pues ya no tengo nada que agregar o nada que restar en el resto de la viga. Y entonces el valor de cero debe de permanecer hasta el final constante, ¿no? Llegamos hasta el final a un valor de cero. Ahora, ¿tiene lógica eso de que al final llegue a un valor de cero? Pues porque en el final no tengo apoyo y el aire no me va a ayudar a cargar. Simplemente le digo al aire, ayúdame, ayúdame con 2 toneladas. No, pues no puede, ¿no? Simplemente está en el aire, es una viga empotrada. Ah, bueno, pues entonces tiene que llegar ese valor de cero. Si ya dibujé mi diagrama de fuerza cortante, pues evidentemente que también puedo dibujar mi diagrama de momento flector. Ahora, esta viga, para que no se caiga, la primera, para que no se caiga, si va a tener una fuerza de arriba hacia abajo de 5 toneladas, entonces va a desarrollar una reacción de momento en el sentido contrario. Un momento A1, que es de la primera viga, ¿no? Ok, este momento, así como lo dibujé, es negativo y va en contra de las manecillas del reloj. Significa que a partir de mi línea de base de momentos, yo voy a empezar con un valor negativo. Ese valor negativo tiene que contrarrestar a esta fuerza. Y esa fuerza está ubicada, según lo que ustedes me dijeron, a una distancia de 4 metros. Lo cual significa que este momento va a ser de 4 por 5, 20 toneladas punto metro, girando en contra de las manecillas del reloj. Es decir, pues negativo, ¿no? Si empezamos con este valor de menos, menos 20 toneladas punto metro, y ahora le sumo esta área positiva del diagrama de cortante, así como lo hemos hecho en las claves anteriores, ¿no? En las claves anteriores calculamos esta área, nos damos cuenta de que esta área es base de 4 por una altura de 5. 4 por 5, pues también me da 20 toneladas punto metro. Es un área positiva, porque está por arriba del 0. Y los primeros incrementos miden igual que los segundos, que los terceros y que los cuartos. Ah, pues entonces eso significa que voy a subir con una línea recta. Desde menos 20, más 20. Voy a llegar a un valor de 0. Y esta es una gráfica de momento, pues negativa, ¿no? Es una gráfica de momento flector negativo. Ok. Ahora, después de llegar al 0, ya no tengo nada que agregar ni que restar en mi diagrama de momento. Pues la consecuencia es de que se va a quedar ese valor constante de 0 hasta el final. Y ahí estoy dibujando mi diagrama de momento flector. Para mi primer viga que me resuelve mi problema. Necesito hacer esto tres veces, ¿no? Bueno. Ahora, no sé, hasta ese momento, hasta ahorita, hasta donde está la pantalla, ¿tenemos algún conflicto, alguna duda? Profe, yo tengo una. ¿Por qué el momento es negativo si el, según yo, la carga P está haciéndole girar hacia el otro lado? Mira, no sé si tú recuerdas, no sé si tú recuerdas que cuando hacemos, pongamos sumatoria de momentos, a veces solemos ponerla así, sumatoria de momentos en A igual a 0, y al ladito le ponemos un símbolo así, que dice, giro horario positivo. Y eso significa que, pongamos que este momento, pues sería también positivo, ¿no? Porque tiene el mismo giro en el sentido de las manecillas de reloj. En cambio, cuando nos encontramos algún, algún momento que va a hacerla girar al revés, va a provocar un giro negativo. Ahora, creo que lo que, creo que lo que me estás diciendo, creo, a ver, a ver, déjame, te interpreto también. Creo que lo que me estás diciendo es, ¿por qué si me apoyo en el punto A, y esta fuerza va hacia abajo, va a provocar un giro en el sentido de las manecillas de reloj? Entonces, creo que es lo que nos estás diciendo. Si este giro es positivo, ¿por qué lo pusimos negativo? Ah, mira, porque esas son las acciones. Ya ves que nuestras vigas tienen acciones y reacciones. Esta carga de 5 toneladas, como tú bien lo indicas, va a generar un intento de colgar a la viga, de voltearla o de hacerla descender. Es decir, va a intentar colgarse. Y la reacción, la reacción del apoyo, que es este otro momento, esa reacción tiene que ir en sentido contrario, para que no se cuelgue. Y entonces, lo que estamos graficando como negativo es la reacción. Por eso le estamos poniendo un valor con este sentido de la flecha, ¿no? En contra de las manecillas de reloj. Mira, bueno, pongamos, en muchas ocasiones, nosotros tenemos una fuerza que va hacia abajo, cuando teníamos apoyos simples, y nuestras reacciones iban hacia arriba. Son reacciones. Reacciones ante una acción. Y entonces, por eso, en nuestro diagrama de fuerza cortante, usualmente subíamos, luego bajábamos y volvíamos a subir. En esta ocasión, pues, es algo, y una historia similar. ¿Cómo ves? ¿Sí te convenzo o no? Sí, profe, ya me queda claro. Gracias. Sí, es porque es una reacción. Gracias. Bueno. Si alguien más tuviera algún conflicto, sería bueno que nos dijera, ¿no? Bueno, ahora, ya que tengo este par de diagramas, y, bueno, fíjense, perdón, tal vez voy a seguir hablando de lo que nos preguntaba la compañera. Fíjense, ese valor negativo, empezamos con este valor, y también tiene mucha lógica el hecho de que vamos a agregar esta área positiva. Como vamos a empezar a subir, llegamos a cero. Y qué bueno que llegamos a cero, porque el final, pues, no tiene cómo ayudarme. No hay un apoyo al final. Entonces, pues, al final tengo que llegar a cero. Si tuviera alguien ahí con quien recargarme, con quien, este, acomodar mi hombro, este, pues, podría tener un valor distinto de cero. Pero al final no hay nada, hay aire en esa viga. Entonces, pues, tengo que llegar a ese valor de cero. Bueno, ahora, ya que tenemos ese diagrama de momento flector y de fuerza cortante, podríamos obtener nuestro diagrama de pendiente. O que en otras ocasiones le hemos puesto el simbolito teta, ¿no? Vamos a poner aquí el simbolito teta. O de pendiente. Y aquí, otra vez, hay que apelar a cómo se deforman las cosas. Es, son importantes los números, sí, evidentemente que son importantes. Pero también es muy importante que nos imaginemos qué pasa con las cosas. Pongamos este, este como balcón que estamos calculando allá arriba. Resulta que tiene una fuerza. Entonces, se va a intentar colgar. Y cada vez que avance sobre la distancia X, voy a obtener pendientes cada vez mayores. Cada vez más grandes con respecto al eje de las X. Pero al inicio es al revés, ¿no? Se vuelve muy, muy, muy pequeñita. Es decir que al inicio la pendiente en A es igual a cero. Y si eso lo alcanzo a ver, ah, pues ya sé desde qué punto inicio, ¿no? Desde una pendiente en A igual a cero. Y hay otra cosa importante, mira. La otra cosa importante, te la pongo de color negro. Otra cosa importante es de que esta viga se va a ir abriendo cada vez más a medida de que avance a la derecha. Pero al inicio resulta que su flecha en A es igual a cero. Y entonces también le puedo poner aquí que el diagrama de flechas va a empezar en una IEA igual a cero. Ahora tú me vas a decir, oye profesor, ¿por qué no quedamos que ya no íbamos a calcular eso? ¿Ibamos a calcular solamente las reacciones? Sí, pero vamos a calcular las reacciones de la viga principal, de la de nuestro problema principal. Pero para eso necesitamos estas pendientes y estas flechas. Entonces, por eso vamos a llegar de las vigas secundarias hasta pendiente y flecha. Bueno, ahora, yo ya me di cuenta de este par de datos, de que la pendiente en A vale cero y que la flecha en A vale cero. Ya los puse ahí. Y a partir de este sitio, pues genero la gráfica como, perdón la forma de decirlo, pero como la hemos hecho antes, ¿no? Usualmente vemos la gráfica de arriba, le calculamos su área. Y ya que tenemos su área, decimos, ah, mira, al inicio me doy cuenta de que tiene valores negativos muy grandes, por lo cual va a bajar mucho. Y luego negativos pequeños, va a bajar menos. Y luego negativos casi nulos. Ah, ya le vi la forma, ¿no? Es una parábola. Y lo único que nos resta es encontrarle su área. Entonces, el área del diagrama de momentos, si tengo una base que mide 4 metros, si tengo una base que mide 4 metros por 20, entre 2, pues me va a quedar 40 unidades, ¿no? Esa es el área del diagrama de momentos. 40, 40 toneladas punto metro. Nada más que está por abajo del cero. Entonces es un área negativa. Está por abajo del diagrama de ceros de momentos. Entonces eso va a significar que primero baja mucho y luego se estabiliza hasta que alcance este valor de menos 40 toneladas metro cuadrado. ¿Por qué las unidades de toneladas metro cuadrado? Pues porque estamos multiplicando toneladas metro por metros, ¿no? No la metro cuadrado. Ahí está. Y después ya no tengo nada que agregar ni que restar. Ah, pues va a permanecer mi valor constante. Ni para arriba ni para abajo. Simplemente hay que continuar la gráfica. Hasta un valor final igual de menos 40 toneladas metro. Ya está. A propósito, lo voy a dejar así. Bueno, un poquito de ayuda. Ahí está mi diagrama de pendiente. Y con esta información, a su vez yo podré calcular mi diagrama de flecha. Ahora, si me voy un poquito hacia arriba, seguramente tú ya puedes identificar, por los ejercicios que hemos hecho últimamente, que esta es una línea en grado cero, o sea, una constante, la que sigue es una grado uno, o sea, una línea, o una X a la primer potencia, y la que sigue es una grado dos. Ah, para un área, para un área parabólica grado dos, resulta que nosotros escribimos, hace una o dos sesiones, la formulita. Y yo les decía que sería bueno que la tuvieran ahí en su cuaderno, ¿no? Para una grado dos, resulta que la podemos calcular como dos tercios de A por B. Es más, creo que yo por aquí la tengo en el escritorio. Vamos a ver si no se tarda mucho en abrirlo. Mira, eso en alguna ocasión lo escribimos, ¿no? Decíamos, si es una grado dos, entonces la parte que está contenida dentro de la curva, lo que está dentro de la parábola gordita, va a ser dos tercios de base por altura. Si quisiera calcular el área externa, sería un tercio. La suma del área azul más el área roja me debe de dar tres tercios. Bueno, entonces dos tercios de la base por la altura. Ya está. Esta hojita, sería bueno que la tuvieran, si quieren darle una captura de pantalla. Y si no, pues me imagino que ustedes también ya la notaron de las sesiones anteriores, ¿no? Bueno, entonces quedamos de que esta área parabólica dentro de la gráfica dependiente, dos tercios de A por B. De hecho, aquí saco mi calculadora para que todos lo veamos. Y decimos, si yo tengo una base que mide cuatro metros y una altura de cuarenta, ya multipliqué A por B. Y ahora me hace falta multiplicarla por dos entre tres. Entonces, por dos entre tres. Ahí está. Resulta que mi área de esa zona parabólica es de ciento seis punto sesenta y siete. Ciento seis punto sesenta y siete. Ok. Y me está haciendo falta el área rectangular. Ese es otro boleto, ¿no? Esta área está más sencilla, nada más es base por altura. Cuarenta por... Yo recuerdo que aquí teníamos una distancia que medía dos punto ochenta. Miren, aquí está, dos punto ochenta. Bueno, si yo multiplico cuarenta por dos punto ocho, me da ciento doce. Ok. La suma de estas dos áreas me va a permitir generar la flecha hasta el final. Luego, dicho de otra forma, si primero agrego la primera área, voy a crecer primero poquito, luego mucho. Primero poquito, luego mucho. Y llego hasta un valor de menos ciento seis punto sesenta y siete. Toneladas metro cúbico, ¿no? Ok. Ahora, ¿por qué negativo? Porque esta área de pendiente está por debajo del cero. Aquí empezamos en cero, aquí anda nuestro cero, y este son menos cuarenta. Entonces, como es un área negativa, por eso bajamos. Bajamos con una pendiente que primero tiene incrementos pequeñitos y los incrementos muy grandes. Y después de este punto, resulta que mis incrementos van a medir lo mismo. Significa que después de este punto se va a comportar con una línea recta. Y si sumo ciento ciento seis negativo y otros ciento doce también negativos, menos ciento seis punto sesenta y siete menos ciento doce, pues llegamos a un valor total de flecha de menos doscientos dieciocho. Punto sesenta y siete. Bueno, evidentemente que este valor habría que dividirlo entre EI y también el de las pendientes entre EI. Ya ves que en alguna ocasión lo determinamos, ¿no? Ahora, este, en ese momento hay que preguntarles a ustedes si ustedes tienen alguna duda de estas gráficas, ¿no? No, pero ser todo bien. Nunca nos duda. Bueno, qué bueno. Si tuvieran alguna duda, sería bueno que nos dijeran. Bueno, ahora, nuestro problema difícil, seguimos sin tocarlo, lo que hicimos fue resolver este secundario, ¿no? El siguiente problema o la siguiente viga, seguramente alguien dirá, híjole, pero es que está más difícil porque porque no sabemos cuánto vale VY. Esta fuerza, la fuerza VY, acá la estamos escribiendo así, hacia arriba, pero resulta que también es una fuerza puntual y precisamente en el diagrama de al lado yo ya me di cuenta que puedo resolver mis problemas para una fuerza puntual. La única diferencia de esta, bueno, dos diferencias tiene esta fuerza VY. Una que va hacia arriba y la otra que no sé cuánto vale. El que no sepa cuánto vale no debe de significar un problema porque al fin y al cabo para eso me enseñaron álgebra. En muchas ocasiones me decían, bueno, 3X más 5 es igual a 0, determina el valor de X. Y eso significaba que yo no sabía cuánto valía X, pero podría hacer mis pasos matemáticos para encontrar su solución. En ese sentido, pues podemos hacer este problema así como VY, en lugar de que VY valga 3 toneladas o 5 toneladas, simplemente vale VY, es una variable. Y esa variable va a estar ubicada desde el inicio a una distancia de 6.80 metros. Lo mismo le va a pasar a la última viga, ¿no? También hasta el final va a haber una distancia de 6.8 metros. Ok. Ahora, fíjate, esta viga resulta que tiene que tener una reacción hacia abajo. Le la pongo ahorita a su reacción hacia abajo con naranja. Mira, esta segunda viga, si la fuerza va hacia arriba, entonces A2 tiene que ir hacia abajo. Oye, pero ¿cuánto vale? Si fueran 3 toneladas hacia arriba, pues tendría que tener 3 toneladas hacia abajo. Si fueran 5 toneladas hacia arriba, 5 hacia abajo. 10 hacia arriba, 10 hacia abajo. Ah, bueno, pues entonces ya está. Ah, si yo digo que vale BY, pues entonces sé que la reacción A2 tiene que valer menos BY, o sea, la misma cantidad, pero hacia abajo. Y eso significa que mi diagrama de fuerza cortante, ahora empezamos en un 0, empezamos en 0, y ahora voy a ir hacia abajo. ¿Cuánto? Ah, pues menos BY. ¿Para qué? Para que al momento de que yo considere las cargas que hay sobre la columna, que son ninguna, te darás cuenta que durante toda la viga no hay nada que agregar, ni nada que restar. Bueno, pues entonces va a permanecer mi diagrama constante, 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 hasta el final donde se encuentra BY, que va hacia arriba. y al final como BY va hacia arriba, regresamos al valor de 0 o regresamos al origen, y ahora ya tenemos aquí expresado nuestro diagrama de fuerza cortante, en este caso es negativa, ¿no? Todo va por abajo. Todo va por abajo porque la reacción en A va hacia abajo. A diferencia del caso anterior, y precisamente eso nos ayuda en nuestra pantalla, ¿no? Que estamos viendo los dos casos. En el caso de la izquierda, la reacción iba hacia arriba, nuestro diagrama quedaba positivo. En el segundo caso, nuestra reacción va hacia abajo, nuestro diagrama queda negativa con un valor de BY. Ahí está nuestro diagrama de fuerza cortante. Ya lo generamos, no sabemos cuánto vale la altura, pero ya lo tenemos. Ahora, con esa misma idea, con esa misma idea, pues podemos dibujar nuestro diagrama de momento flector. Vamos a decir, ¡ay! ¡Ay, profesor! ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues la reacción, así como hace rato le comentábamos a la compañera, la reacción que se genera en esta viga, este momento de empotre en A de la segunda viga, va a ser positivo porque la fuerza me va a intentar llevar a esta viga hacia arriba, va a intentar que se mueva hacia arriba. Entonces, el apoyo tiene que expresarme una reacción ahora positiva, lo cual significa que mi diagrama de momentos, ahora sí voy a empezar con un valor positivo. ¿De más cuánto? No sé de cuánto, pero va a empezar con un valor positivo. Ahora, ahorita calculamos cuánto. ¿Cuánto va a ser? Pues, precisamente la fuerza actuante, la VY, va a provocar un momento de fuerza VY por distancia de 6.80, es decir, de 6.80 veces VY. La reacción tiene que valer lo mismo, ¿no? 6.8 veces VY o 6.8 metros de VY. Vamos a dejarlo así en 6.8 VY. Y eso significa que desde un valor de 6.8 VY va a empezar a bajar y va a empezar a bajar, va a empezar a bajar hasta que valga 0. Ahora, yo podría calcular esta área. Es un rectángulo, al fin y al cabo el rectángulo lo puedo calcular como base por altura. ¿Cuánto mide la base? 6.80. ¿Cuánto mide de altura? VY. Ah, pues entonces su área vale 6.80 VY. Nada más que es un área negativa, está por abajo. Eso va a provocar que desde un valor positivo de VY, de 6 veces, 6.8 veces VY, mi diagrama de momento empiece a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar hasta que llegue de más 6.8 a 0. Porque voy a restar la misma cantidad. Tiene lógica que llegue a 0 porque ya después tengo aire, ¿no? Entonces el aire no me va a ayudar a tomar momento. Bueno, ahora ya tengo, si te das cuenta, es como que un espejo de la primera. Es un espejo, digamos que invertido, ¿no? Porque la primera tiene la fuerza de arriba hacia abajo y ahorita yo estoy, tengo un momento de abajo hacia arriba y acá el inverso, pues me genera un triángulo precisamente así, inverso o contrario, ¿no? Tiene la misma forma porque es una fuerza puntual, pero está en modo espejo, alguien diría. Bueno, ahora, ahí ya tenemos nuestro diagrama de momentos. si le pudimos calcular el área al diagrama de cortantes, a este también le podemos calcular su área. Seguramente te vas a decir, bueno, ¿y cómo? Pues otra vez, base por altura entre 2. En este caso tenemos una base que mide 6.80 y si yo multiplico 6.80 por 6.80 B.Y. Toma tu calculadora y multiplica 6.80 por 6.80 da 23.12 total. 23.12 pero algo importante, 23.12 multiplicado por la variable. La variable digamos que va a ser como un apellido, ¿no? Hay que irlo arrastrando. Fíjense, yo me apellido López, lo cual significa que mi abuelo se apellidaba López, que mi papá se apellida López y que si algún día tengo hijos o nietos también se van a seguir apellidando López. Bueno, meh, bueno, hay una nueva ley que ya puedes cambiarlo, ¿no? Pero vamos a considerar la vieja ley. Esta variable hay que irla arrastrando. Entonces, pues esta área es 23.12 como nos dijo la compañera de B.Y. Vamos a seguir arrastrando y eso significa que mi diagrama de pendientes también la va a incluir. Ahora, ojo, aquí está esta viga es un poquito distinta a la anterior. Mira, esta nueva viga, la segunda, la fuerza va de abajo hacia arriba, lo cual va a provocar que mi diagrama o que mi flecha se empiece a ir hacia arriba y que los valores de pendiente empiecen a ser cada vez más grandes, pero que al inicio será la misma condición. teta a es igual a cero. Ah, bueno, pues otra vez inicio con un valor de teta a igual a cero con la diferencia de que ahora voy a tener ángulos positivos. La vez anterior tenía ángulos negativos. Tiene, eso también concuerda, eso también concuerda con el, con el hecho de que mi diagrama de momentos es positivo porque está por arriba del cero y primero voy a subir mucho y luego poco. Bueno, pues entonces hago, hago lo propio, ¿no? Subo primero mucho y luego poco hasta el final y al final voy a llegar a un área o a un valor de 23.12 veces by sobre e i. Ese es el valor final, ¿no? Para calcular la pendiente ya ves que hay que agregarle la e y la i. Bueno, ahí está mi diagrama de pendientes en el punto final. Y con ese diagrama de pendientes pues otra vez ya me sé ya me sé esa historia, ¿no? Hay que calcular la flecha. Nada más que la historia de esta flecha acuérdate que ahora va a ir hacia arriba. Tiene lógica porque aquí tengo un área positiva lo cual me va a provocar primero tener incrementos pequeños y luego incrementos grandes. Primero incrementos pequeños y luego incrementos grandes. Empiezo desde una flecha en A igual a cero porque al inicio donde está empotrada la viga pues no se puede mover ni hacia arriba ni hacia abajo pero a medida de que se abre ese balcón es más fácil de que se mueva hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues entonces si yo encuentro el área de esta parábola pues voy a poder encontrar el valor de la flecha y tú recordarás que esa área otra vez es dos tercios de A por B porque es una grado dos. A ver, a ver, déjame verificarlo. Sí, mira, la de arriba la de cortante sería grado cero o constante, la segunda, la roja es grado uno porque es una línea recta y la que sigue que es una parábola es una grado dos. Ah, bueno, pues entonces tomamos nuestra calculadora y multiplicamos una altura de 23.12 por una base de 6.80 y ese resultado lo vamos a multiplicar por 2 entre 3. Un segundo. Bueno, ese resultado hay que multiplicarlo por 2 entre 3. Ahí voy por 2 entre 3. Me parece que nos da 104.81 y hay que arrastrar el apellido, ¿no? VE. Entonces, 104.81 veces VE. 104.81 veces es VE. Este va a ser un valor positivo a diferencia de la otra gráfica que nos daba uno negativo. Otra vez, si yo quisiera calcular el valor en centímetros, hay que dividirlo entre E y ya, ya está, esa aclaración. Este, déjenme hacer mi dibujo un poquito más chiquito para que se alcance a ver todo. y pues la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos bien? Entonces, A2 es igual a BY en este caso. Nuestra fuerza A2, sí. A menos BY, sí. Sí, todavía no la encontramos, ¿no? Todavía sigue siendo una variable que no sabemos cuánto vale, pero la pudimos trabajar de forma algebraica. Ok, ok. Ok. Igual pongamos el momento, mira, acá arriba, el momento en A2 vale 6.80 veces BY. Todavía no sabemos cuánto vale BY, pero lo pudimos trabajar. Y una historia un poco parecida de que vamos a arrastrar ese apellido nos va a pasar en la última viga. Mira, en la última viga, si yo quisiera hacer mi diagrama de fuerza cortante o de fuerza B, pues empiezo en cero, empiezo en cero, y digo, híjole, ¿qué fuerzas hay aquí? Ninguna, en realidad no hay ninguna fuerza. Fuerza, fuerza ninguna. Veo una flechita, pero eso no significa que sea una fuerza. Ahí hay un momento, no es una fuerza. Ya ves que el momento es fuerza por distancia. Pero fuerza, 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 ¡ah, qué fuerza! Pues no hay ninguna. Entonces la fuerza A3 es igual a cero porque no hay fuerzas verticales. Y entonces, si me muevo cero hacia arriba, pues sigo estando en cero. Y luego, a la derecha, pues no tengo fuerzas. Bueno, pues entonces va a permanecer constante mi diagrama de fuerza cortante. De cero hasta cero. De cero hasta cero. A mí se sorprenderá y dirá, ¡ay, eso sí está bien! Pues sí, porque no hay fuerzas y yo estoy obteniendo mi diagrama de fuerza cortante. Bueno, en cambio, el siguiente diagrama es el diagrama de momentos. Ese sí hay, porque sí hay un momento aplicado. Ahora, fíjate, tú recordarás que siempre llegamos al final a un valor de cero. y si este es un momento positivo, significa que al final mi diagrama va a subir desde el valor de menos b, menos momento en b, va a subir hasta cero, porque este es un momento igual a mb, positivo. Si antes no tengo nada que agregar ni que restar, significa que esa gráfica debe de estar constante. Debe de ir en un valor constante, constante, constante hasta el final y eso significa que al inicio bajó un momento en b. Y ese descenso pues significa que es un momento negativo, como el de hace rato, mira, hace rato teníamos uno negativo y íbamos hacia abajo, pues acá otra vez el momento a3 es igual a menos mb, no sabemos cuánto vale, pero algebraicamente lo posamos de término. Ahí está nuestro diagrama de momentos, sí, sí, yo entiendo que queda un poquito raro, ¿no? que, ay, que como que nos causa mucha duda, ¿no? este, ahora, ahora está de moda ese término de ansiedad, este, nos causa ansiedad, ¿no? Bueno, este, preocupación dirían nuestros abuelitos, pues no pasa nada, ¿no? nada más hay que ver la gráfica y, y darnos cuenta de que tiene lógica, ¿no? Porque si no tengo fuerzas, pues ahora lo único que voy a ver reflejado en esta gráfica es, en el diagrama de momentos, es un momento. Ahora, esta gráfica de momentos me va a permitir calcular mi gráfica de pendientes, nada más que esa logo me cuesta un poquito de trabajo imaginármela. A ver, vamos a ver si nos la podemos imaginar. Mira, esta última viga, creo que lo que tienes aquí es un momento que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Un momento que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a ver si la podemos ver con una hojita. Mira, te comparto mi video. Ahí estoy. Ahí estoy. Mira, esa hojita, consideremos que es la viga que tú estabas viendo. Creo que, creo que así exactamente como la, como la estabas viendo, así estaba agarrada, ¿no? La viga. O sea, tenía este estéril, extremo libre. Y lo que estábamos aplicando era un momento que hacía esto. Hacía, hacía un giro en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, hacía algo así. Perdón, ya se quedó. Hacía algo así. Entonces, ¿qué le está pasando a mi viga? Se está yendo hacia abajo y está girando con ese momento. O sea, a consecuencia del momento que aplica el giro en el sentido de las manecillas del reloj. Lo estoy haciendo con una simple hoja porque tú también lo puedes hacer con una simple hoja, ¿no? Regresemos a mi pantalla compartida. Ahí está mi pantalla compartida. Y entonces, este efecto que está generando la acción, otra vuelta, es importante que esta es la acción y esta de acá es la reacción. La acción está provocando que mi viga caiga. Es decir, que va a colgarse un poquito y va a intentar girar a consecuencia de ese momento. Lo podemos hacer con una hojita de papel. Bueno, eso significa que mis pendientes mira, van a ir siendo negativas, cada vez más negativas. Son hasta hasta curiosos, ¿no? Negativas, cada vez más negativas. Pues sí, sí tiene lógica porque al inicio donde está empotrado empieza con un valor de cero y a medida de que voy agregando valores negativos de área del diagrama superior, pues resulta que voy a ir acumulando un área constante con crecimiento constante. Es decir, la de arriba es una grado cero, la que sigue es una grado uno. ¿Y cuánto va a bajar? Pues el área. Y el área de un rectángulo, pues claro que lo podemos calcular, ¿no? Sería base, base que mide 6.80 por una altura que mide menos mb. Pues su área va a ser menos 6.8 veces mb. Ahora, esta historia me va a llevar a que el diagrama de pendientes llegue a un valor de menos 6.8 veces momento en b. Y ahí está mi diagrama de pendientes. Tiene, a ver, yo creo, yo creo, pero eso puede ser que sea mi historia, ¿no? Yo creo que tiene lógica. El valor de la pendiente empieza a crecer a medida de que vamos avanzando. Cada vez vale más. Y eso es lo que nos dice la gráfica. Cada vez vale más tu pendiente o tu ángulo de rotación respecto a la horizontal. Y si tenemos este diagrama de pendientes, pues a su vez, como lo hemos hecho en los otros, como lo hacemos, lo mismo que hacemos todos los días, Spinkie, pues resulta que podríamos encontrarle su área para calcular su flecha. Es un área negativa porque está debajo del cero. Entonces resulta que su área sería una base de 6.80 por una altura de 6.80 entre 2. Y me parece que si yo multiplico 6.80 por 6.80 entre 2, me va a dar menos 23.12 MB. Eso va a hacer que mi diagrama de flecha primero baje poquito y luego mucho. Primero baja poquito y luego mucho. Hasta alcanzar un valor de flecha de menos 23.12 veces el apellido MB. Ahora tú me vas a decir, oye profesor, como que nos estamos complicando la vida, ¿no? Nos estamos complicando la vida porque resulta que en lugar de encontrar las soluciones de esas variables que nos hacen falta, pues parece como que la estamos alargando la agonía porque la estamos llevando a zonas más bajas. Bueno, sí, pero aquí en este momento habría que recordar el principio de superposición. Recuerdas que yo te dije una viga difícil la podemos resolver como la suma de varias sencillas y eso significa que la flecha de la viga original, la flecha de la viga original, la podemos encontrar sumando estas tres. Ah, a ver, tratemos de sumar las tres. Bueno, si sumamos estas tres probablemente no vamos a poder hacerlo porque no sabemos cuánto vale BY y cuánto vale MB. Pero, si nos damos cuenta de que una viga que está empotrada en los extremos se deforma al inicio nada, al final nada, y de forma intermedia se va a deformar un poco más, sobre todo si está la carga un poquito cercana a esa línea gris, ¿no? Bueno, pero aquí hay un concepto importante, muy, muy, muy importante, más allá de, más allá de los números que estamos haciendo, el concepto que es mucho más importante es que tú alcances a ver que al inicio la pendiente en A vale cero y que la flecha en A vale cero y que al final la pendiente en B es igual a cero y la flecha en B es igual a cero. No hay ni ángulo ni deformaciones en el empotre. Eso es bien, bien, bien importante, bien, bien importante. Es más, si no lo alcanzamos a comprender, aunque sea, hay que memorizarlo, ¿no? Aunque sea, pero, pero bueno, sería mejor que lo comprendiéramos. Al inicio y al final, este tipo de vigas que se llaman hiperestáticas no pueden ni rotar ni deformarse, a diferencia de las isostáticas. ¿Te acuerdas de que las isostáticas se colgaban completamente? Entonces, al inicio tenía una pendiente en A y también tenía una pendiente en B. Estas no. Estas al final llegan rectas. Y esa, esa propiedad que nosotros somos capaces de ver, eso nos va a permitir aplicar el principio de superposición. Pero ahora con estos valores, mira, te los voy a subrayar para que sea muy evidente. Fíjate, resulta que el valor de la flecha, voy a tomar mi plumón lavanda, el valor de la flecha en B, ahí nos estamos dando cuenta de que vale 0 y ese valor a su vez va a ser la suma de la primera más la segunda más la tercera. Ah, mira, entonces resulta que la flecha en B, la flecha en B va a ser igual a 0 y que a su vez va a ser la suma de menos 218.67 veces toneladas metro cúbico entre EI más 104.81 veces BY sobre EI y menos 23.12 veces MB, ahí se me faltó dividirlo, pero también debe de ir entre EI, al fin y al cabo es una viga más, en todas las vigas que hemos hecho siempre lo dividimos entre EI. Ahora fíjate, esta ecuación nos quedó una ecuación igualada a 0. Yo puedo tomar EI como factor común y agruparla y mira, nos va a quedar algo así como 0 igual a menos bueno, no, 1 entre EI multiplicada por menos 218.67 más 104.8 veces BY menos 23.12 veces MB fíjate que esta EI si la mandamos del otro lado y la multiplicamos por 0 la desaparecemos al multiplicar algo por 0 se vuelve 0 entonces nos va a quedar que 0 es igual a 218.67 más 104.8 veces BY .81 me parece que era BY aquí aquí viene el 81 y menos 23.12 veces MB aquí tenemos una primera ecuación lo malo de esta primera ecuación lo que alguien podría decir que es malo es de que tenemos dos incógnitas con una ecuación según mis clases de geometría analítica de nivel medio superior no, no, no en mis clases de álgebra si yo quiero resolver dos incógnitas necesito dos ecuaciones y lo bueno es de que si podemos sacar otra mira aquí está la otra aquí está la otra y para encontrar que Tb vamos a sumar el efecto final de la pendiente en la primer viga más la segunda viga más la tercera viga lo voy a escribir aquí arribita para que lo podamos ver todos pero mira la reacción Tb va a ser igual a cero si Tb va a ser igual a cero y va a ser la suma de menos 40 sobre EI más 23.12 veces By el apellido entre EI y menos 6.8 veces momento en B entre EI y mira ya tengo otra ecuación le puedo hacer exactamente lo mismo agrupar la EI en la parte de abajo manda multiplicarla por cero y me va a quedar que cero mira aquí te lo escribo abajito me va a quedar que cero es igual a menos 40 más 23.12 veces By menos 6.8 veces Mb y ahí tengo una segunda ecuación la primera está fundamentada en la flecha la segunda está fundamentada en las pendientes y nosotros a partir de lo que vemos ya establecimos un sistema de ecuaciones de 2 por 2 un sistema de 2 por 2 y híjole lo podemos resolver desde la secundaria ahí en la secundaria nos decían que había cuatro formas de resolverlo graficando por suma y resta por igualación o por sustitución este sistema de ecuaciones sistema de 2 por 2 incluso bueno hay otras formas de resolver bueno una pregunta yo quisiera plantearles quisiéramos igualación pero para eso no sé qué variable quieren que despejemos primero la la B-Y o la M-B la creo que alguien nos dijo B-Y vamos a hacerle caso ¿no? de la expresión 1 voy a despejar B-Y ok de la expresión 1 si despejo a B-Y y el 0 lo pongo del otro lado mira me puede quedar 104.81 B-Y mandamos del otro lado a los otros términos nos va a quedar positivo más 218.67 y el 23 del otro lado también nos queda positivo más 23.12 M-B después nos va a quedar que B-Y va a ser estos mismos términos 218.67 pero ambos términos divididos entre divididos entre 104.81 más 23.12 M-B ahora fíjense híjole uno pensaría que todo el mundo le queda claro esto ¿no? pero me ha tocado que hay personas que no les queda tan claro como aquí el 104 está multiplicando pasa del otro lado dividiendo y divide a todo porque el 104 estaba multiplicando a todo del otro lado divide a todo eso significa que va a dividir tanto al 218 como al 23 y eso significa que B-Y va a tomar un valor de 2.08 2.086 más el segundo término también dividido entre 104 aquí a mí me da más 0.22 0.59 0 06 06 22.06 y el apellido M-B ahí ya despejamos de la expresión uno a B-Y ahora podemos hacer otra cosa que sería despejar también a B-Y de la expresión 2 y eso significa que me va a quedar algo similar ¿no? 23.12 veces B-Y igual a el 40 del otro lado me queda positivo el menos 6.8 del otro lado me queda positivo y después dividimos ¿no? B-Y igual a 40 más 6.8 M-B entre 23.12 entonces resulta que B-Y despejado de la segunda ecuación nos queda algo así como 40 1.73 1.7301 bueno tal vez sea demasiado 1.7301 más 0.29 41 del apellido ¿no? M-B ahora si nosotros fuimos capaces y yo creo que todos ustedes lo son si nosotros fuimos capaces de despejar a B-Y de la primera ecuación y B-Y de la segunda ecuación y es un sistema de ecuaciones significa que lo que vale en la ecuación de arriba debe de valer en la ecuación de abajo ah bueno pues entonces los podemos igualar y ese método se llama igualación lo cual significa que B-Y de la ecuación 1 es igual a B-Y de la ecuación 2 y eso significa a su vez que 2.086 más 0.2206 veces M-B es igual a 1.7301 más 0.2941 M-B ahora ya que tengo esta igualdad mira ya tengo una ecuación con una sola incógnita entonces me conviene agruparla de un lado no aquí yo lo que alcanzo a ver es de que el valor mayor de M-B es el punto 29 comparado al punto 22 el punto 29 lo dejo de su lado menos 0.2206 M-B porque este término lo mando del otro lado me queda negativo y del lado izquierdo me quedo con el 2.086 positivo y este término 1.73 del otro lado me queda negativo y sigo teniendo mi igualdad hago ese par de restas y me queda que 0.35 0.3559 es igual a 0.0735 veces M-B lo cual a su vez me permite identificar que M-B va a ser la división de 0.3559 entre 0.0735 y ya con eso podemos encontrar el valor de M-B 4.84 ajá 4.84 si nos ponemos yo creo que es suficiente con eso 4.84 si nos ponemos un poquito más payasos 4.842 ya ven que una buena práctica es manejar 4 decimales o podríamos manejar 4 decimales en todo nuestro procedimiento y tal vez quedarnos en 3 en 3 cifras significativas perdón no son decimales son cifras significativas este 4.84 toneladas punto metro ¿no? los momentos están en toneladas metro para nuestro problema fíjate ya tenemos el valor de M-B lo voy a volver a escribir aquí 4.84 2 toneladas punto metro y fíjate que aquí arriba nosotros habíamos encontrado dos expresiones despejadas de la función original en cualquiera de estas dos en cualquiera podríamos sustituir nuestro valor si lo sustituimos nos debe de dar lo mismo yo lo hice en la negra en la despejada de la primera expresión y me da una V-Y igual de 3.15 3.15 4 toneladas ¿no? y si hago lo mismo sustituir el valor de M-B en la segunda expresión verde que tenemos por allá subrayada en una nubecita es decir si lo multiplico mi valor de M-B por punto 2941 y a ese valor le sumo 1.7301 pues también me da 3.154 ¿no? entonces fíjense ya encontramos híjole que creen ya encontramos las dos reacciones que no sabíamos ya encontramos esas dos reacciones que no sabíamos eso nos va a empezar a solucionar la vida ¿no? así como que ah mira mira ya encontré la pieza que me hacía falta de mi de mi rompecabezas no sé si a alguien de ustedes les gusta los rompecabezas se darán cuenta de que a veces alguna pieza como que nos nos soluciona el problema ¿no? como que empieza todo a embonar perdón por el comentario ¿no? pero este hace 100 años no existía TikTok pero si existían rompecabezas puede ser que incluso hasta de madera entonces las personas este se distraían con ese tipo de 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 pasatiempos ¿no? con un rompecabezas alguien dirá bueno que aburrido ¿no? bueno pero pues funcionan sin luz ¿no? y aparte nos hacen pensar este no solamente recibimos información bueno ya perdón con este par de datos con este par de datos resulta que mi problema se simplifica muchísimo miren ustedes recordarán que nuestro problema nuestro problema consistía en una viga doblemente empotrada con una distancia de 4 metros hacia la carga esta carga era una carga de 5 toneladas 4 metros y hacia el segundo apoyo había una distancia de 2.80 bueno ese era nuestro problema original resulta que este problema original tenía 4 reacciones a y a y a y b y un momento de empotre en a un momento a y un momento en b yo creo que es más correcto ponerle así un momento de empotre en a y un momento de empotre en b bueno pues resulta que de esta viga ya tenemos dos de ellas la voy a volver a escribir ahora nada más con los nodos y resulta que ahora tengo una fuerza que va hacia arriba y que vale a y esa si la sigo desconociendo o sea que hay un momento de empotre en a que sigo desconociendo pero ya sé cuánto vale la reacción b y y la reacción b y vale 3.15 4 toneladas y el momento de empotre en a ya sé cuánto vale el momento de empotre en b perdón el momento de empotre en b vale 4.84 toneladas y sigo teniendo la carga de 4 toneladas no es cierto no son 4 toneladas son 5 oye a ver ahí está son 5 toneladas y estas 5 toneladas están a una distancia de 4 metros y de 2.80 miren déjenme hacerle un zoom porque me gustaría que ustedes mismos se dieran cuenta de algo voy a hacer un zoom aquí voy a hacer un pequeño zoom aquí ay ay a ver híjole miren esa viga una pregunta una pregunta esa viga cuántas incógnitas tiene 2 y resulta que nosotros tenemos sumatoria de fuerzas en y por aplicar y sumatoria de momentos igual a 0 por aplicar entonces ahora nuestro problema que era una viga hiperestática ya la transformamos en una viga isostática y al tener una viga isostática pues ya la podemos resolver es más de una vez de una vez sumatoria de fuerzas en y igual a 0 ah pues mira que fuerzas hay hacia arriba ay más 3.154 y hacia abajo tengo 5 toneladas esto tiene que ser igual a 0 eso significa que mi reacción a y tiene un valor de 1.84846 ya tengo una de las dos y lo otro que tengo que hacer es aplicar la sumatoria de momentos ¿no? voy a poner otro plumoncito sumatoria de momentos aquí en este punto A igual a 0 giro horario positivo si me apoyo en A la fuerza A y E no juega no participa pero el momento sí entonces yo tendría un menos momento de empotrena porque está en contra de las manecillas de reloj más más como nos dice la compañera 5 por 4 ¿no? 5 toneladas por 4 metros 5 toneladas por 4 metros y ese me va a generar un giro en el sentido de las manecillas de reloj o positivo el anterior fue negativo ok este momento pues si es un momento y estamos haciendo la fiesta de la sumatoria de los momentos pues hay que invitarlo ¿no? no hay que ser mala onda si es un momento y estamos haciendo una sumatoria de momentos pues hay que incluirlo ¿no? entonces ese momento vale más 4.842 toneladas metro y esta fuerza si me apoyo en A me va a provocar un momento que gire en contra de las manecillas de reloj menos 3.154 toneladas por una distancia de 6.8 metros 6.8 metros todo esto es igual a 0 pues ya que tengo esa expresión igualada a 0 pues me conviene mandar el momento de empotrena al otro lado ya me queda positivo momento de empotrena igual a 5 por 4 20 más 20 toneladas metro más 4.842 toneladas metro menos aquí de una vez vamos menos clear menos 3.154 por 6.8 menos 21.45 o 44.7 como lo quieran poner toneladas metro 1 2 3 términos ahí está 3 términos momento de empotrena igual a bueno pues ese término es negativo 20 más 4.842 menos 21.447 nuestro momento de empotrena vale 3.372 toneladas punto metro y ya encontramos nuestras cuatro reacciones encontramos nuestras cuatro reacciones ah perdón ah dejé de compartir sin querer otra vuelta regreso compartir pantalla ¿sí? este ah 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 bueno déjenme escribir esas cuatro reacciones para que nos sirva como como guión ¿no? para otra cosita mira momento de empotre en B quedamos que valía cuatro punto ochenta y cuatro dos toneladas metro bueno el momento de empotrena valía tres punto treinta y siete dos toneladas punto metro la reacción a Y vale uno punto ochenta y cuatro seis y la reacción B Y vale tres punto quince bueno ahora miren voy a copiar esta 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 última información gráfica ahí está la voy a copiar y yo creo que con esa en la siguiente hoja te podría dibujar con más calma su diagrama de fuerza cortante y de momento flector para eso me gustaría inclusive este quitar ese ese signo de igual esta ya lo quitamos lo desaparecimos del mapa y ahora sí podríamos dibujar como usualmente lo hemos hecho desde prácticamente desde que empezó nuestro semestre nuestras líneas de guía esas líneas de guía nos permiten pues este hijo no me hace que dar muy gruesas sí control z esas líneas de guía nos permiten tener una referencia de qué está pasando en la viga para este par de diagramas de fuerza cortante y de momento flector si te acuerdas en el primer parcial no hacíamos este no hacíamos diagrama de pendientes o de o de flechas me parece que en el primer tengo la impresión que en el primer bueno en nuestras primeras clases dibujamos diagramas de cortante y de momento sin llegar a pendientes y a flechas bueno pues ahora hacemos lo mismo si es un tema nuevo pues empezamos con cosas sencillas las cosas sencillas significa que iba mi diagrama de fuerza cortante y este diagrama de fuerza cortante empieza en cero sube la reacción sube un valor de 1.846 se permanece constante porque no hay nada que agregar en esta primer zona hasta que se encuentra con la carga ya que se encuentra con la carga va a descender hasta un valor de menos menos 3.154 y como no tengo más carga no va a permanecer constante hasta el final y al final va a subir desde ese valor de menos 3.154 hasta cero ahí está nuestra viga hiperestática nuestra primer viga hiperestática que resolvemos con una fuerza cortante positiva y una fuerza cortante negativa ambas son fuerzas cortantes ahora pues como lo hemos hecho perdón en una muy buena parte del curso pues podemos calcular su área y por eso se llama el método de las áreas bueno pues esa área va a ser base por altura si yo multiplico 4 por 1.846 significa que voy a tener un valor mayor de 7.384 más 7.384 y la otra área la negativa si yo multiplico una base de 2.80 por una elevación de 3.154 me da un área de 8. negativa menos 8 8.831 bueno ahora fíjate aquí hay una gran diferencia otra de esas cosas que nos interesa que tú te quede muy 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 claro aunque nos den mal los números algo que nos gustaría que te quede muy 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 claro es de que cuando teníamos vigas isostáticas permitíamos que la viga se colgara desde el inicio y hasta el final y eso significa que en el apoyo el momento no presenta reacción perdón por la palabrita digamos que en el apoyo el giro la resistencia al giro está guanga no exhibe una resistencia al giro y eso es el valor de momento igual a 0 en los apoyos en cambio este no este si tiene un momento en los apoyos y tiene un momento que empieza en contra de las manecillas de reloj es decir negativo significa que voy a empezar con un valor negativo de menos 3 punto 372 ¿por qué negativo? ah pues mira está déjame lo pongo mejor en rojito en rosita está en contra de las manecillas del reloj como está en contra de las manecillas del reloj por eso lo estamos graficando como negativo empezamos con este valor negativo y voy a subir una diapositiva voy a subir 7 mira déjame sacar mi calculadora o hacer que todos la podamos ver ahí está mira si yo a ese valor de control z ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ahí está aquí si yo a ese valor de menos 3.372 le sumo el área positiva de cortante más 7.384 llego a un valor positivo de 4 4.012 vamos a hacerlo ¿no? vamos a subir a este valor positivo que debe ser un poquito más grande 4.012 toneladas punto metro y ahora voy a bajar el área negativa que es la que sigue ¿no? porque hasta ese momento no hemos llegado hasta una distancia x igual a 4 entonces la que sigue me va a provocar un descenso desde 4 desde este valor de 4.028 4.012 le voy a restar 8.83 y lo tengo ahí en la calculadora entonces le digo y digo de ese valor restale ahora 8.831 y llego ahora a un valor que no me gustó pero bueno no me gustó pero lo escribo ¿no? llego a un valor de 4.012 menos 4.82 4.819 es prácticamente un 4.82 ¿por qué no me gustó? ¿por qué no me gustó? mira no me gustó porque yo esperaba un 4.84 puede ser que yo me esté poniendo un poquito payaso pero yo esperaba que este valor nos diera exactamente igual a este debería de ser igual a este hay una pequeña diferencia quiere decir que por ahí tal vez se me fue algún numerito y tengamos un error un pequeño error de aproximación no yo creo que la diferencia no es tan grande como para que nos demos un tiro y este y y pensemos que estamos haciendo las cosas muy 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 mal en realidad es muy poquita la diferencia que que me gustaría a mí haber encontrado a mí me gustaría haber encontrado aquí un 4.84 pero probablemente algún alguna aproximación estuvo errónea y bueno ya está ahora algo importante de esta viga algo muy muy importante de esta viga vamos a ver si si me deja borrar ese no pues no me deja ah no pues no no me deja quién sabe ya me dejo ya ven que soy un poquito carco ya me dejo ya ya me dejo bueno ahora algo bastante 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 importante de esta viga que hoy solamente le calculamos sus reacciones su diagrama de fuerza cortante de momento flector nada más lo último que me gustaría que te llevaras tú de este problema es de que si esa viga se diseña en concreto que no necesariamente hay que diseñarla en concreto no puede ser que sea en acero puede ser que sea en concreto pero si la gran mayoría de las construcciones en México son en concreto la gran mayoría no este tal vez los gringos pongamos los gringos si utilizan mucho la madera también utilizan mucho el acero pero en México la gran mayoría de nuestras construcciones son en concreto porque es fácil de trabajar el acero requiere mano de obra especializada y la madera honestamente no tenemos tantos bosques como para hacer construcción en madera en cambio en concreto es muy común que se siga utilizando nuestro país porque prácticamente cualquiera puede construir en concreto bueno ahora nosotros con las vigas normales habíamos comentado que el momento el momento positivo nos permitiría generar las varillas de abajo estas se calculan con un momento positivo en esta ocasión nos dio de 4.012 toneladas punto metro con eso con ese momento podríamos saber y lo vas a saber el siguiente semestre cuántas varillas requieres en la parte de abajo puede ser que requieras 2 3 4 6 varillas las que sean dependiendo de la carga que tengas y con el momento negativo que en esta ocasión el máximo nos da de 4.82 vas a determinar cuántas varillas requieres por arriba porque tú te asomas a las construcciones y te das cuenta que lleva varilla por arriba y varilla por abajo entonces pues ahí había una distorsión con nuestros ejemplos anteriores que solamente tenían momento positivo seguramente tú me decías híjole y entonces las otras que están de adorno no el momento el momento negativo el que está cerca de los apoyos me va a ayudar a diseñar las varillas que van por arriba ahora eso tiene todavía un poquito más de lógica mira aquí te voy a dibujar otra vez el empotre otra vez de este lado el empotre y ahora te pido que te imagines un poquito de volumen de esa viga lo estoy dibujando intencionalmente muy delgadita ¿sale? intencionalmente muy delgadita para que ahora nos imaginemos tal vez con un color gris grueso ¿cómo se va a deformar esa viga? bueno esa viga al inicio no se va a deformar nada se va a colgar un poco cerca de la carga y al final va a regresar a deformarse nada lo cual significa mira que en la línea de abajo también va a ser algo así y fíjate que en esta viga la tensión va a aparecer aquí abajo y compresión por arriba por eso con este momento positivo de 4.012 vas a diseñar las varillas por abajo pero ojo aquí como que está teniendo tres curvas esta gráfica ¿no? mira curva principal pero aquí hay una curva y aquí hay otra entonces resulta que en esta zona va a haber tensión por arriba y para esa tensión por arriba tendrías este momento de 3.37 y para esta otra tensión por arriba tendrías este momento de 4.82 entonces resulta que esta viga presenta tensión por arriba y por abajo pero en algunos sitios diferentes es decir nosotros podíamos dibujar nuestro no sé si tú recuerdas que hacíamos unos diagramas de tensión tensión y de compresión la parte roja o la parte de tensión nos quedaría aquí por abajo pero acá nos quedaría por arriba y la parte y la parte azul de esos diagramas la de compresión es lo de menos el color le puedes cambiar el color este la de compresión pues ahora nos quedaría por abajo en los extremos ah mira es que es una viga que se deforma dos veces o más bien tres veces a diferencia de una viga simplemente apoyada una viga simplemente apoyada solamente la dibujo por aquí solamente hace una sonrisa la que tiene apoyos sencillos o simples ¿qué se parece más a la condición constructiva? ah pues eso va a depender de cada de cada estructura ¿no? fíjate si yo por aquí busco marcos de carga marcos de carga concreto mira esta esta estructura o bueno la de lado también era muy identificativa este es un cascarón un edificio nada más con sus vigas y sus columnas pues este edificio de vigas y columnas más bien se va a parecer a vigas hiperestáticas unidas por eso tenemos una fotografía esto se asemeja más a una viga hiperestática como lo que hicimos el día de hoy pero si buscamos un un puente peatonal prefabricado un puente peatonal prefabricado mira se parece más a esto y resulta que este sistema o este puente peatonal pues lo están ya estuvo hecho antes y nada más lo están llegando y colocando encima de los apoyos o lo están simplemente apoyando este también es una estructura simplemente apoyada el apoyo se construye en el sitio y la estructura de arriba solamente se coloca encima no se construye en el sitio este también es un puente simplemente apoyado entonces los dos sistemas existen yo creo que el más el más este el más claro podría ser este para el simplemente apoyado o el o o esta imagen ¿no? se construyen afuera y solamente se colocan en el sitio se apoyan de forma simple bueno también existe el sistema simplemente apoyado y bueno en la gran mayoría de las edificaciones no vamos a tener el simplemente apoyado porque no tendríamos prefabricado pero si vamos a tener estructuras o marcos marcos de carga de concreto reticulares y por eso tú vas a llevar una materia que se llama estructuras reticulares bueno creo que por ahí una disculpa si este si abusé híjole ya no ya no carga el buscador aquí busca híjole marcos de concreto una disculpa si abusé del uso de la palabra en los últimos minutos pero me me interesaba que cerráramos pues el tema entonces mira la gran mayoría de las estructuras pues terminan siendo así hiperestáticas o empotradas en ambos lados que es un poquito lo que hicimos en nuestro problema del día de hoy no calculamos el día de hoy flecha pero lo vamos a hacer en la siguiente clase la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo ya va a ser como un repaso de este problema y vamos a poder calcular flecha una disculpa si ya me pasé un minuto de tu tiempo por ahí podríamos detener nuestra grabación pero si alguien tuviera pues dudas